Si estás viendo este video, es porque seguramente sabes lo que es un Pou. Y si por algún motivo no lo sabes, Pou es una aplicación principalmente para celulares Android, la cual es una especie de mascota virtual, muy parecida a los famosos Kamagoshi de los años 90. La diferencia, es que detrás de Pou, hay un propósito que para muchos, podría resultar siniestro. Se cuenta que previo a la creación de la aplicación de los Pou, hubo una reunión donde asistieron algunos psicólogos y sociólogos muy importantes, o sea, asistieron personas encargadas de estudiar el comportamiento del ser humano. Dicha reunión tenía el único propósito de crear algo que pudiera distraer de forma colosal a lo que muchos llaman el futuro de las naciones, o sea, a los niños. Es cierto que existen programas infantiles donde los niños pueden distraerse un rato, pero las personas encargadas de este proyecto debían crear algo más interactivo, donde los niños sintieran que en verdad estaban conviviendo con alguien, y a su vez, donde se olvidaran completamente del mundo real. Pero dicho proyecto tendría que ser disfrazado como algo inofensivo, algo que los padres aprobarían para sus hijos, y que no tuvieran ninguna dificultad al interactuar con el personaje virtual. Fue ahí cuando apareció la creación de Pou. No tardó mucho tiempo para que miles de millones de personas, mayormente niños, descargaran la aplicación, y se olvidaran completamente del mundo real, prefiriendo así cuidar una mascota virtual que una real. El siniestro proyecto fue todo un éxito, ya que la diferencia de un Tamagotchi a un Pou fue que en la actualidad, casi cualquier persona tiene acceso a un teléfono celular, en el cual se puede descargar esta aplicación de orígenes perjudiciales. Se cuenta que todo esto fue planeado por diversas autoridades de algún país en potencia, como podría ser los Estados Unidos, ya que a ellos les conviene que el futuro de la sociedad, o sea, los niños, esté entretenido en otras cosas. Así las personas se dan menos cuenta de las fechorías que día con día traman y ejecutan. La realidad es que dicho juego se convirtió en una terrorífica obsesión para muchos niños, y es así como una vez más los gobiernos y altos cargos de diversas naciones vuelven a atacar y dan justo en el blanco, sembrando distracciones y produciendo personas más ignorantes e indiferentes. Y lo peor de todo esto es que ni siquiera nos damos cuenta. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.